Para empezar a trabajar con Python, lo primero que tenemos que hacer es instalar Python en nuestro ordenador. Algunos de vosotros puede que ya lo tengáis, otros no. ¿Cómo sé si tengo Python instalado en mi ordenador? Pues abrimos un terminal o consola. Lo hacemos en Windows, yéndonos al menú de inicio, escribiendo CMD y abriendo esta aplicación de aquí, el símbolo del sistema. Otra forma es hacerlo manualmente desde el menú de inicio, buscando la carpeta sistema de Windows y abriendo esto de aquí. Aquí tengo mi terminal o consola, lo que os decía antes. Ahora, para saber si tengo Python instalado, voy a poner el comando Python, así todo en minúscula, y a darle a Enter. Pero antes de darle voy a explicar lo que va a pasar. Si tenéis Python instalado, cuando le deis a Enter, veréis que aquí os sale Python versión tal, tal, tal. Si no lo tenéis instalado, os pasará esto de aquí. Se abrirá la tienda de Windows, para que desde aquí os descarguéis e instaléis Python en vuestro ordenador. A mí personalmente, la tienda de Windows no me gusta, así que voy a cerrarla, y voy a descargarme Python por mi cuenta desde la web oficial de Python. Python.org. Aquí, en el apartado de descarga, Downloads, me sugiere ya cuál es la mejor instalación para mi ordenador. La Python 3.10. Me la descargo. Bien, aquí tengo el instalado. Voy a abrirlo. Antes de que os lancéis como fiera a darle siguiente, siguiente, siguiente a instalarlo, hay que explicar un par de cosas. Lo primero es que si le dais aquí a instalar ahora, se os meterá en esta ruta de aquí, que no es una carpeta muy accesible, que digamos. Lo ideal es que lo instalemos en C, en la raíz. Para cambiar la ruta, voy a darle aquí a Customize Installation, Personalizar Instalación. Esto lo dejo tal y como está. Les doy a Siguiente y aquí es donde cambio la ruta. Veo que me va a crear una carpeta que se llama Python y luego una subcarpeta que se llame Python 3.10, que es la versión que voy a instalar. Yo quiero tenerlo en la raíz, así que voy a quitar todo esto y voy a dejarlo así. Se me instalará en C una carpeta llamada Python y una subcarpeta llamada Python 3.10. Y ahora hay que activar esta casilla de aquí, Añadir Python a las variables de entorno. Esta casilla nos permitirá acceder a Python desde el terminal, como hemos intentado hace antes, desde aquí. En Windows hay unas cosas llamadas variables de entorno o Environment Variables, que le ayudan a saber dónde está cada cosa. Si le damos botón derecho a este equipo y le damos a Propiedades, a la derecha en Configuración Avanzada del Sistema, aquí abajo tengo las variables de entorno y una de ellas es la variable Path. Si le doy a Editar, veo un montón de rutas de diferentes carpetas. Esta variable de entorno, la variable Path, le dice a Windows en qué carpetas buscar los comandos que yo ponga en el terminal. Si ahora vuelvo a mi terminal y pongo el comando Notepad, Notepad, y le doy a Enter, se me abre el blog de notas. ¿Cómo sabe el terminal dónde está el Notepad, el blog de notas, para ejecutarlo? Pues en la variable de entorno, la variable Path, está la carpeta que contiene el blog de notas, el Notepad, que es esta de aquí, System32. Entonces, cuando yo pongo en mi terminal Notepad, Windows va buscando en todas estas carpetas que hay en el Path, hasta que encuentra el Notepad y entonces lo ejecuta. Pues eso es lo que hace esta casilla de aquí. Me añade la ruta, donde voy a instalar Python, a la variable de entorno Path a esta lista de carpetas y así yo podré lanzar Python directamente desde el terminal. Pues visto esto, vamos a instalarlo. Vale, pues ya tenemos Python instalado en nuestro ordenador. Ahora la siguiente pregunta es, ¿qué hago con eso? ¿Dónde escribo yo mi código? Pues si son solo unas pocas líneas, podemos hacerlo aquí directamente en el terminal. Ahora ponemos el comando Python, le damos a Enter y como lo tengo instalado, esto es lo que me sale. Python 3.10 y un montón de cosas más. Como digo, si voy a escribir un par de líneas de código o voy a hacer alguna prueba rápida, podría escribirlo aquí mismo en el terminal. Pero lo más normal, lo ideal, es usar un editor de texto enfocado en la programación. A ese tipo de programa se le llama IDE, en español Entorno de Desarrollo Integrado. En mi caso, voy a usar uno llamado Sublime Text, texto sublime. Lo podéis ver en la página sublimetext.com. Es gratis, bastante ligero y lo mejor es que me permite ejecutar el código desde el propio programa, sin tener que hacer más cosas. Este es el aspecto que tiene. A simple vista parece un editor de texto normal, donde podemos escribir, pero ya veréis que tiene muchas más funciones. En la esquina de abajo a la derecha, donde pone Plain Text, texto plano o texto simple, si hacéis clic veréis una lista con un montón de lenguajes de programación. Yo voy a usar Python, así que selecciono Python. ¿Esto qué es lo que hace? ¿Para qué sirve? Pues seleccionando Python aquí abajo, el programa sabrá que lo que estoy escribiendo está en lenguaje de Python y me irá ayudando, resaltándome algunas palabras, las palabras clave, en ciertos colores o autocompletándome algunas cosas para que pueda escribir el código más rápido. Vamos a escribir nuestra primera línea de código, pero antes vamos a guardar el archivo. Nos vamos a File, Save As, guardar como, y me voy a crear una carpeta donde metéis mis proyectos de Python. Aquí en documentos mismo, vosotros la ponéis donde vosotros queráis. Python Projects, y voy a guardarlo con un nombre, por ejemplo, Saludo. Saludo. Si me voy a la carpeta donde lo he guardado, veo aquí que es un archivo Python. Y si miro las propiedades, veo que es un archivo con extensión .py. Los archivos de Python tienen esa extensión .py o .py en inglés. Y ahora, para que lo veáis bien, aquí ahora mismo la fuente es muy pequeña, así que para hacerla más grande me voy a Preferencia, Fuente, y la voy a hacer más grande, que también puedo hacerlo con Control, Más. Así va bien. Bien, el primer código que voy a escribir va a ser con la función Print. Esta función le pide a Python que me muestre un mensaje en el terminal, el mensaje que yo le diga. Ahora voy a abrir un paréntesis, y veis que ya se me pone automáticamente el de cierre, el de apertura y el de cierre. A esto me refería antes que el programa nos ayuda a escribir el código. Vale, ahora dentro del paréntesis pongo comillas, y dentro de esas comillas pongo el mensaje que quiero mostrar en el terminal. ¡Ey! Ahora, para ejecutar el código, puedo hacerlo pulsando Control, B, o yéndome arriba a Tools y dándole a Build. Si todo ha ido bien, aquí abajo se os abrirá una nueva ventana. Este es el nuevo terminal, y aquí tenemos el texto que le hemos dicho con el print que nos muestre. Nuestro código funciona. Nuestro código funciona.